A unos 7 kilómetros al sureste de la ciudad de Tela se encuentra el Jardín Botánico Lancetilla, un verdadero Edén con 2.000 especies de plantas. Este maravilloso lugar está considerado como el segundo jardín botánico del mundo. Su variedad de flora lo hace en el sitio ideal para la investigación biológica de especies florales y frutales originarias de los cinco continentes. De hecho, es un centro de investigación que tuvo sus orígenes en la década de 1920 en el auge de la compañía bananera. Este jardín es morada de muchas especies de árboles nativos de Oceanía, África y Asia. Lancetilla es un jardín tropical con senderos naturales agrupados con bambús. Su excelente clima permite recorrer y aprender cada una de las curiosidades de algunas plantas y animales que se encuentran en el Edén Hondureño. Este hermoso jardín es administrado por la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, UNACIFOR. Está dividido en tres zonas. La primera es llamada el alboretto, jardín dedicado primordialmente a árboles y otras plantas leñosas que forman una colección de árboles vivos con la intención al menos parcialmente de estudiarlo científicamente. Una reserva biótica que es el bosque virgen y una zona de plantaciones experimentales. Dentro de sus 1.200 hectáreas de robustos árboles y delicadas plantas, se encuentra una comunidad llamada por el mismo nombre, Lancetilla, quienes se encargan de cultivar y vender los famosos frutos como el rambután, lichas y otras frutas exóticas. Este paraíso verde cuenta con varias puentes de agua cristalinas y puras para hacerte un día caluroso la mejor experiencia refrescante. Lancetilla posee áreas para acampar, hacer senderismo, aviturismo y turismo de naturaleza y muchas opciones para quedarte atrapado muchas horas en este Edén Hondureño. La importancia de este paraíso natural le ha dado un sitio entre las 30 maravillas oficiales de Honduras, situándose en la posición número 23 de miles de atractivos turísticos que tiene el país. Te invitamos a conocer este jardín botánico y entrar en contacto con la naturaleza que nos ofrece caricias convertidas en brisa fresca.